Hey que tal gente, el día de hoy ando otra vez en Walmart Palomar Street esta vez la vez pasada era en la Palm, pero el día de hoy ando supuestamente o la intención es surtir un poco mi despensa y pues allá vamos algo raro está pasando o ha estado pasando porque hay escasez de personas hace rato en la línea me pasó que no había casi nada de personas y pasé al buffet donde trabajo y estaba también algo vacío y otra cosa es que también aquí Walmart está bien vacío generalmente hay un chingo de raza pero hoy está algo vacío y pues aquí vengo por insurance pero me acabo de dar cuenta que olvidé mi dinero me regresé por el dinero al carro todo tonto lo dejé en mi carro ahora sí ya volví por el dinero y voy de regreso por los insurance y también pienso comprar Coca-Cola y algún otro artículo pero pues cosas de mi despensa vine nuevamente a ver pero ahí está Walmart si habían juguetes de Pokémon y pues realmente solo hay estos peluchitos están cool de Pokémon y bueno además son de pues Among Us y aquí hay algunos objetos de Mario y de Sony qué cool viejo obviamente hay de Roblox y Minecraft y pues todos estos otros juguetes y esto siempre se me ha hecho intrepiado porque vienes a esta zona y solo encuentras a este personaje o sea no se le llevan a a Lando a Lando Cal Rizian pero los demás sí eso es como bueno aquí están otros pero es el set bien más caro qué tranza pues creo que llevaré uno de estos pero el que está acá atrás y pues de regreso a los insurance y pues aquí estoy nuevamente pero esta vez sí con dinero y esta vez llevaré de fresa y algo que sí no puede faltar es un 12 de coca pero aquí sí me va a costar trabajo estar con la cámara y cargarla y también llevaré un Hawaiian punch que ya tengo rato que no los tomo y de repente como que se me antojo ahorita que lo mire ahí para matarme con un chingo de azúcar y por el momento creo que esta sería mi compra y y y Y me va a hacer batallar con esta marca. Y creo que derramé un poco de jugo. Y ya pues esta fue mi compra super breve y alta en azúcar en Walmart. Igualmente o de igual manera pues seguiré grabando otra secuencia. El día de hoy o en esta ocasión ando por esta parte de aquí de la misma plaza. Pero quería mostrarles este grafiti o este dibujo a ver si se puede ver. No se se me hace muy chistoso. Es como el monstruo de la Laguna Verde. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que voy hacia la parte de acá media crusty de Chula Vista. Y por ejemplo, pues aquí es donde se congregan muchos homeless. Por ejemplo, por aquí se puede ver una casita de acampar. Allá están otras personas. Y por allá se ve la policía. Y pues el punto es ese. En esta zona hay mucho homeless. No sé la razón por la que estén aquí. A lo mejor porque la policía es un poco menos represiva en esta zona que en otras zonas. Pero el caso es que esto es lo que sucede en esta área de Chula Vista. Ese es el parque Arbordside. La verdad no sé cómo se diga. Pero es aquel. Donde hay dos patrullas. Por allá. Ese parque. Antes había un kiosco y el kiosco lo quitaron. Porque ahí dormían pues los homeless. Y pues. Justamente yo voy a. Buscar cosas en. 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 En la basura. Por eso es que ando por esta zona. Pero. Creo que no voy a poder. Porque. Están. Ahí. Abierta la puerta del lugar de donde trabajo. Y pues me van a ver y me van a dar pena. Ahí está mi patrón. Creo que es mi patrón. No. No. Es un compañero. Está. Acomodando cajas. Pero bueno. Les estaba dando el recorrido por. Esta. Zona de Chula Vista. En un momento. En un momento. Si puedo. El objetivo es. Ir a revisar esos contenedores. Ya que me he encontrado cosas. Me he encontrado. La semana pasada. Me encontré unas muletas. También me encontré. Unos tenis. También me encontré. Unos. No ahí. Pero cerca. Unos DVDs. Eh. En dos ocasiones. Me he encontrado ropa. Eh. Chamarras militares. Eh. Y algún otro objeto. Que. Pues a mí no me interesa. Y no me lo llevo. Pero. Generalmente. La gente viene. Y los. Echa en ese lugar. Y pues. Uno. Lo rescata. Y pues. Ya en un momento. Lo. 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 Lo presento. Ya que. Ingresa en los basureros. O en los contenedores. Les daré un recorrido. Lo que es el buffet. Empezando por la máquina de nieve. Y. Por acá. Pues nada más hay cajas. Cajas. De sobrecitos. Y. Aquí está. La barra de ejercicio. Hola. Gracias. Por aquí hay un poco más de comida. Yo te voy a acomodar eso. Te voy a acomodar también los platos. Y. Aquí están los tejones. Los camaradas. Miren. Esto es lo que se sirve aquí en el buffet. En donde trabajo. La barra de ensalada. Gelatina. Y. Cositas para que les ponga. Y. Por este lado hay más comida. Estas platos como les comento yo los recomodo. Yo recomodo también esto. Yo también recomodo esto. Aquí están las sopas. Y. Estas. Baby clam. Camote. Y. Aquí están los restaurantes. Y. Otra de los platos. Y. Este es el restaurante en el que trabajo. Ah. Sí. Se me olvidaba. Este lado. Donde hay frutas. Y. Frutines. Y. Galletas. Panes. Y. Galletas. Y. Aquí. Pues. Todavía no ha entrado. Así que. Por eso no hay. Y. Sería todo. Un saludo. Y. Ella es. Mi hermana. Y. Es la que trabaja de cajero. Un saludo. Y. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No. Haciendo nada. y aquí voy llegando a todo el trabajo toda esta mano es lo que me toca limpiar a ver si no me torcen por ahí a por la cámara de allá pues vamos a tirar la basura no sé dónde está la andrea acá anda no hay nada bueno cero ah 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 Sí, creo que ahí alcanzábamos. Vamos a ver. Pero no sabes qué tema, lo pones acá. No más. Me dijeron que no cuestan, ¿no? Menos de $200. Sí. Se la niegan y la comprens. Ah, la han quitado. Las únicas... Las únicas... ¿Cómo se dice? Obstáculos. Obstáculos. Obstáculos de la Sentry para que no pierdas tiempo y dinero. Es que no debe... El sector no debe tener alguna referencia que no haya estado colocado en una referencia criminal. Eso no es así. Eso no sé si es... Es que es un pedo, güey. Esto ya está. No hay nada. Pero, pues... LeCHe en la compra de la Sentry. Claro. No hay nada. Es que no lo veo. Aquí hay una conexión. Aquí está la luz. Y aquí es la parte de arriba de Buffet House. Estoy llena de cables. Se escuchan los ruidos de allá abajo. Pero yo vengo por un mandil. Y estos son los mandiles que nos dan. Por el momento agarraré este azul. Y pues cuerdas creo que ya nada más hay rosita. Y estoy arriba de Buffet House. En la azotea. Ahí guardan las fotos. Ahora voy para abajo. No. 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 No.